El pago adelantado del aguinaldo impulsará el consumo. Así lo afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y su par de interior, Miguel Acevedo. Monseñor Sánchez viajó a Roma. Participará el próximo 29 de junio de la ceremonia presidida por el Papa Francisco, donde recibirá el palio arzobispal. Los servicios estarán restringidos mañana, por el Día de la Bandera. Por el feriado del 20 de junio, el transporte urbano tendrá la frecuencia de los domingos. La recolección de residuos se hará solo dentro de las cuatro avenidas. La asistencia pública atenderá solo a las guardias. Tucumán llegó al trasplante renal número 100 en el sector público. De esta manera marcó un hito en materia de trasplantes de órganos y sigue posicionándose como la primera provincia en donantes de órganos. 60 segundos de noticias por LB12. Ciencias de la 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 C